Planeador abajo El poder, la maldad, Goyi puede dominar Y con él, su robot, Mahattinger Puño fuera Espera, espera, espera Pero, pero, ¿qué cojones? ¿Esto qué es? Bueno, tranquilos que el gameplay es bastante, bastante chulo, ¿vale? Así que nada, el juego simplemente, pues no da para más ¿Vale? Venga, hasta ahora Meco, 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 meco Palmenita, palmenita ¿No la voy a poner en la oreja? ¡Uy, una polvera! Toma, cabrón ¡Jajajajaja! ¡Uy! ¡Puño fuera! ¡Ya! ¡Oh! ¡Aca! ¿Qué hace? ¿Pero tú qué haces? ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Un cabezazo! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Muere! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡No jodas! ¡Espada, espada, 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 espada! ¡Ah, no! ¡Un cuchillo! ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¡Quita! ¡Toma! ¡Joder! ¡La maldad! ¡Joder! ¡Puede dominar! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Boo! ¡Toma! ¿Y tú qué quieres? ¿También? ¡Toma! 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 ¡Mumola! ¡Toma! 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 ¡Sotway! ¡Bum! ¡Rayos fotónicos! ¡No! ¡Aaah! ¡Algo! ¡Potá! ¡Aaah! ¡Algo! ¡Algo! ¡Mueve! 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 ¿Sí? ¡Fuego derecho! ¡Fuego de pecho! ¡Mueve! ¡Toma! ¡Una farola! ¡Pero toma! ¡Toma! 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 ¡Sotway! ¡Ay! ¡Yo tomo por culo cabrón! ¡Fuego de pecho! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Pues nada! ¡Virtu maníaco! ¡Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo! ¡Nada! ¡Dale a like! ¡Por Dios! ¡Dale a like! ¡Hasta la próxima! ¡Nanananananananananana! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!